¿Qué es el BATNA en una negociación? O también en castellano le dicen M-A-A-M Mejor Alternativa al Acuerdo Negociado M-A-A-N, perdón, ¿no? O sea, ¿qué es lo que es el BATNA? Es la mejor alternativa que cuando yo estoy negociando con vos estamos tratando de llegar a un acuerdo esa alternativa no es algo que yo te lo doy o que te lo digo o que te lo comento es algo, yo te puedo dar unas opciones pero no la alternativa la alternativa me la guardo y yo trabajo con mis alternativas ¿por qué? porque me da poder es algo, si yo no llego al acuerdo con vos yo voy por mi BATNA voy por mi hombre voy, si yo no llego al acuerdo con vos entonces ahí utilizo eso por eso, ¿qué es el BATNA? el BATNA es justamente esa alternativa la mejor alternativa de todas las alternativas que tengas la mejor alternativa que vos decidas ir entonces déjame que te dé algunos ejemplos de eso primero, no rebeles no rebeles el BATNA cuando este BATNA es débil si vos tenés un BATNA que es muy débil tenés cuidado con eso trata de jugar a que mentir a que es mucho más importante ¿por qué? porque cuando uno tiene un BATNA débil uno muestra como que hay algo un aire de desesperación algo como que si yo tengo un BATNA débil vos sos mucho más importante en mi negociación porque yo realmente te necesito porque el BATNA no estoy muy interesado no me gusta el BATNA la alternativa esta no es tan tan buena acordate, la alternativa la voy a usar si yo no logro el acuerdo con vos entonces si estás desesperado te debilita a vos y te van a apurar en eso entonces tampoco muestres prisa muchas veces cuando la contraparte muestra prisa es porque el BATNA es débil entonces vos te das cuenta que el BATNA de ellos es muy débil y como que quieren lograr el acuerdo con vos por eso o están estresados un ejemplo que te puedo dar es un crédito bancario poner que estás sacando un crédito ¿qué pasa? el operador quiere saber cómo están cómo están trabajando ustedes qué están haciendo quiere saber más sobre tu negocio y vos lo explicaste por comprar estás por adquirir algo y vos tenés que buscar este crédito y bueno y él va a empezar a entender porque él sabe que va a competir con otros bancos va a competir con otras entidades entonces va a querer entender y si vos estás desesperado por cerrar ya se va a dar cuenta que no tenés otro banco ¿no? que no, que no hay que tenés prisa le va a dar miedo ¿por qué tiene tanta prisa? ¿viste cómo son los bancos? ellos le prestan el dinero a la gente que no necesita cuando no necesitas dinero te lo quieren prestar quieren que lo use y cuando necesitas no, no, no pero bueno tampoco te muestres estresado ese es un claro ejemplo ¿no es cierto? cuando uno está trabajando con una con algún bancario lo mejor que puedes hacer es si estás trabajando con una entidad bancaria contacta a otras y comentale lo que estás haciendo y contacta inversores ¿no es cierto? y pedido gente que preste dinero porque esas pueden ser alternativas que el banco este difícilmente pueda competir y muchas veces son son buenas son buenas para para generar esa competencia para generar que el banco diga no, no yo quiero mantenerlo a Pablo como cliente el segundo segundo punto que te aconsejo es no fanfarres no, no, no no digas mucho de tu banda este ¿por qué? y porque cuando uno lo habla mucho parece como amenaza hay que tener cuidado con eso entonces si alguien te pregunta directamente si vos estás trabajando con el banco y el banco te pregunte directamente ¿cuáles son las alternativas que tenés si yo no te doy el acuerdo? ¿no? este lo primero que hay que hacer acá es prepararse impecablemente tenés que preparar tenés que mostrar al banco o a la contraparte que estás preparado que estás preparada para eso les recomiendo bajen esta hoja la hoja de preparación ¿no es cierto? bajen esta hoja que tiene 10 preguntas y estas 10 preguntas te van a ayudar a entender a dónde estás en la negociación qué estás qué querés ¿no es cierto? y la pregunta número 6 este te ayuda a identificar este VATNA no dice VATNA acá pero dice posible alternativa identifica cuál es la mejor entonces lo primero es eso y si te hacen la pregunta directamente bueno decir claramente esto estamos trabajando en varias alternativas no mientas nunca nunca mientas con el VATNA porque el VATNA genera otro tipo de discusiones de charlas entonces si estamos trabajando en varias alternativas entonces lo vas a dejar un poco tranquilo pero intranquilo ¿no? o sea que no le mentiste no te embarraste tenés cuidado en esto porque todo todas estas preguntas por lo general van a ser chequeadas por tu contraparte van a estar chequeando eso entonces acuérdate de eso no no fanfarrones no no te muestres y fíjate de que cuando te pregunten cuando estés tengas que hablar le explicas que tenés que estás estudiando otras alternativas que no estás mintiendo y fundamentalmente demostras que estás preparado preparada bajas esta hojita y esto te va a ayudar muchísimo los buenos negociadores no son los que ven más videos sino los que ejecutan 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 ejecuta y mirate otros videos mira el video de alternativa versus opciones para entender mira los siete elementos del método de Harvard mira las etapas te va a ayudar a entender dónde estás y cómo es este proceso que es muy ventajoso a la gente que lo sabe usar es muy ventajoso y bueno acuérdense yo llegué acá a Estados Unidos con nada con nada y gracias a Roger Fisher gracias a la universidad que me ayudó a aprender esto fue muy bien gracias a Dios este no me puedo quejar y vamos al tercer punto el tercer tip que te quiero dar no rebeles acuérdate de esto no rebeles tu banda muy pronto hay gente que le encanta hay gente que se prepara el banda y lo primero que quieren hacer es revelarlo es decir decirle al otro lo que yo tengo lo que esto que lo otro eso es un error cuidado con eso trata de tratar de no revelarlo tan rápido tratar de de generar valor porque porque cuando yo revelo cuando yo vengo y digo mira yo tengo esta otra alternativa de tal banco en seguida vos ya empezamos a competir en eso porque no porque no dejás que el banco te explique más que vos explique más sobre el banco y puede haber otras alternativas puede haber otras formas de solucionar esa necesidad del crédito o un proveedor si vos a un proveedor lo amenazas le decís mira esta es la alternativa si vos no me das este precio yo voy con tal no te conviene como estás viendo al momento en que vos estás hablando de tu banda generas un movimiento hacia la competitividad en la negociación lo primero lo primero conviene trabajar en forma cooperativa y después vamos a cooperar no se va a competir para ver quién se lleva qué entonces estás salteándote la creación de valor en una negociación te aconsejo no hagas eso no 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 des el banda conocer porque enseguida todos empezamos a ver bueno qué es para mí qué es para vos entonces trabaja a ver trabajar entender a tu contraparte tu contraparte la persona más importante en la mesa es el héroe de la negociación trata de comprender el protagonista trata de entender porque mientras más lo comprendas a él mejor vas a ver las cartas mejor vas a ver lo que él necesita y mientras mejor sepa lo que él necesita mejor te va a ir vas a ver este o te vas a dar cuenta que no es él con la persona o ella con la persona que le quieres hacer entonces al final sí lo puedes dar al final sí lo puedes dar pero pero al principio no trata de mantenerte firme no irte de golpe y para eso es fundamental que bajes esta hoja y te prepares prepares ejecuta baja y en cuanto tengas una situación que requiere una posible negociación que tenés que persuadir a alguien que tenés que influir a alguien te aconsejo que leas esta hoja te va a ayudar muchísimo bueno ahí les di varios ejemplos y tres tips con estos ejemplos que son los que te van a ayudar a hacer una mejor negociación acuerda es la alternativa ¿no? es la alternativa ¿qué es lo que me voy a hacer yo si no logro el acuerdo contigo? estamos viendo que el van es esa alternativa si yo no logro el acuerdo con vos yo me voy hacia la alternativa esa alternativa que yo he estado trabajando para ello para eso te recomiendo les mostraba en la hoja de preparación en la pregunta número 6 la pregunta número 6 es identificar posibles alternativas si no logras el acuerdo esto pensarlo trabajar en esto te va a dar poder en toda negociación y vamos a ver ejemplos de esto porque siempre si yo estoy negociando con vos y si por ejemplo yo quiero comprar tu auto ¿no? y yo estoy enamorado de tu auto y lo quiero comprar pero bueno pero estoy tan enamorado de tu auto que no he hecho no he buscado en ningún lado alguna alternativa a este auto entonces vos tenés poder sobre mí porque yo no estoy buscando ninguna alternativa pero si yo estoy enamorado de tu auto pero estoy buscando alternativas alternativas que son muy comparables con tu auto ahí el poder cae porque no vas a poder imponer tu precio tan fácil porque yo tengo otras alternativas entonces con esto el punto número uno el tip número uno que voy a dar tres ideas con tres ejemplos el punto número uno que quiero es que siempre trabajes para mejorar tu VATNA es un trabajo continuo por ejemplo si otro ejemplo si estoy por quiero buscar un nuevo empleo creo que hago y puedo una de mis alternativas puede ser tomar una certificación tomar una certificación en negociación justamente para que en ventas tenga más valor cuando yo muestre mi resumen cuando muestre mi currículum vitae estoy estudiando estoy buscando algo que me dé más valor en el mercado entonces eso es una es una forma de generar alternativas entonces empiezo a trabajar para que para poder tener mejores alternativas cuando vaya a buscar no yo estoy certificado en esto entonces las posibilidades que voy a tener mejor voy a tener mayor poder en la mesa de negociación entonces no te olvides siempre mejora tus alternativas mejora tu VATNA Best Alternative to the Negotiated Agreement o M-A-N-M-A-N MAN no es cierto mejor alternativa al acuerdo negociado no al acuerdo negociado entonces esto esto viene de Harvard esta es la universidad de Harvard los que Roger Fisher y Woodbury son los que arman esto el segundo el segundo tip que te voy a dar esto es por la práctica de verlo de estar todos los días trabajando con distintos VATNA con distintos clientes es que no dejes no dejes que te lo saquen no dejes que te este que te hay gente que te va a basurear que te va a desprestigiar el VATNA tuyo no dejes que eso sucede y si lo hacen no lo defiendas pero no dejes que te que te caiga en la cabeza porque este por ejemplo si yo quiero comprar tu auto mi alternativa es otro auto si yo vengo y te comenté y te mostré el otro auto lo primero que vas a hacer vos es mirar todos los puntos negativos en el otro auto para que el tuyo tenga mayor valor entonces tengo que tener cuidado en eso tengo que empezar a pensar tenemos intereses opuestos desencontrados en que vos querés que yo no busque esa alternativa que no vaya por esa alternativa sin embargo por el motivo que yo te estoy comentando es justamente para que nos podamos poner de acuerdo en el precio y en las condiciones en que me entregas tu auto me seguís la importancia está en trabajar en eso y por favor suscríbanse al canal nuestro de youtube y bajen esta hoja esta hoja es muy importante te va a ayudar a ejecutar y te digo que te suscribas porque todos los días salen videos nuevos y escribí tus comentarios esto este video que estamos haciendo es justamente porque nos han pedido nos han pedido entonces cada cosa escribí y nosotros hay gente que quiere tener más poder quiere saber cómo negociar mejor bueno esto es una la clave la preparación es para negociar mejor y el VATNA es para realmente tener poder en la negociación perfecto el tercer punto que te quiero dar que quiero charlar contigo es cómo lo determinamos al VATNA ¿no? cómo lo determinamos y este es el video número 2 de dos videos acuérdense vean el otro también lo primero que tengo que hacer ¿no es cierto? cuando yo cuando yo llego acá en la pregunta 6 identifica las posibles alternativas yo hago una lista de esas alternativas realiza una lista ponte como hace una lista ¿no es cierto? y tenés tu lista de todas las alternativas que tenés dentro de esas alternativas tenés que buscar cuáles son las mejores ¿o no? y buscar las mejores y decís bueno de estas mejores cómo las puedo mejorar porque las ideas están y entonces después veo en esta lista y después veo que estas estas las puedo mejorar de tal forma de tal otra de tal otra y entonces empiezas a trabajar en eso y vas a descubrir que no solo tenés la lista paso número 1 sino que vas a seleccionar y ver las mejores paso número 2 y de ahí una vez que tenés estas estas ideas mejoradas entonces ahí empezás a seleccionarla y te quedas con una o con dos que son tus VATNAS ¿no? y qué vas a hacer una vez que vos tengas el VATNA este suponete que yo quiero comprarte una casa ¿no? y la casa tuya es la casa que más me gusta o sea que que realmente quiero comprarte la casa pero soy un muy buen negociador hago mis deberes sigo como lo dicen acá en el Instituto de Negociación toda esta gente como toda esta gente habla de que tenés que hacer esto sigo todos los 10 puntos me ordeno todo y voy a negociar pero ¿qué pasa? tu casa es la que más me gusta ¿qué es lo que hago ahí? lo primero que hago es voy a negociar con el VATNA siempre te conviene negociar con la alternativa B no con la A ¿por qué? porque quiero aprender sobre la industria sobre esto sobre lo otro entonces puedo ser un poquito más agresivo con el otro no con tu casa porque tu casa es la que más me gusta de las dos casas la que más me gusta es la tuya entonces me voy en negocio con el otro aprendo veo las condiciones veo lo que él me dice del mercado cómo estaba aquí esto aprendo todas esas cosas sobre las casas las propiedades de esto y lo otro y después tengo un precio y de ahí vengo y ahora sí negocio con vos habiendo entendido y comprendido y negociado la otra ahora sí me siento a negociar con vos ahora sí te puedo poner una oferta y ahora voy a especular bueno la que más tu casa es la que más me gusta porque tiene pileta pero por la pileta me estás pidiendo 100 mil dólares más o sea que a la otra le puedo por 50 mil le puedo poner una pileta o sea que ahí me ahorro 50 mil o sea que yo empiezo a comparar y a ver quiero que realmente me conviene más y le conviene más a mi familia por eso escriba en los comentarios es clave en todo esto aprender a negociar para tu familia para tu empresa para tu comunidad saber pedir saber hablar saber decir saber comunicarte los siete elementos del método de Harvard te van a ayudar muchísimo todo esto te ayuda muchísimo para mejorar como profesional como líder porque estoy seguro que sos líder si estás viendo estos vídeos tienes que ser un líder porque no hay nadie que vea estos vídeos no 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 tenemos perritos saltando o nada o sea que te felicito te felicito realmente escribí tus comentarios qué comentarios en qué te podemos ayudar este vídeo que te dije este vídeo fue justamente por eso ¿no? así que los espero espero conocerlos Pablo Linsuain de acá el Instituto de Negociaciones que es de Estados Unidos el segundo vídeo la parte número 2 de el BATNA o el M-A-A-N los tres tips que siempre siempre tenés que tener en cuenta y acórdate cuando lo determines selecciona la mejor alternativa y con esa te vas a la mesa porque vas a tener mucho más poder y por último déjame que te aclare armar un BATNA no es tan fácil armar un BATNA requiere tu energía así que poner energía porque es el mejor tiempo invertido en una negociación la gente no es el cara a cara el mejor tiempo invertido el mejor tiempo invertido está en tu preparación y específicamente en cómo obtenés el mejor BATNA cómo lo vas mejorando qué es y para qué sirve el BATNA ¿no? es uno de los elementos de los siete elementos del método de negociación de Harvard uno de los elementos claves uno de los elementos más importantes que tenemos pero creo que lo viste en otro video lo voy a seguir repitiendo es una alternativa ¿no? la alternativa es totalmente distinta a la opción la alternativa es algo que yo hago si no logro el acuerdo con vos es una alternativa si no logro el acuerdo con vos me voy entonces el BATNA es la best alternative la mejor alternativa al acuerdo negociador si yo negocio el acuerdo no logré este acuerdo o lo logré pero tengo una alternativa que es mejor entonces me conviene irme a la otra me conviene ir a hacer la otra yo hemos logrado el acuerdo llegamos al acuerdo en cien ¿no? me vas a pagar cien pero yo tengo una alternativa de una persona que me va a pagar ciento diez ¿qué hago? te agradezco y te puedo decir mira me van a pagar ciento diez y vos me podés decir bueno buena suerte porque yo no puedo pagar ciento diez bárbaro entonces voy y que me paguen los ciento diez me voy a mi BATNA ese es el BATNA ¿no? y para qué sirve el BATNA porque bueno fundamentalmente es una fuerza es una fuente de poder mientras mejor BATNA tenga mejor poder mejor posicionar yo no voy a estar en la negociación ¿no? pero lo importante es la protección te da protección ese poder te da una protección cuando estás negociando con alguien muy fuerte esa es una protección que tenés en la mesa porque tenés una posibilidad de que si vos y yo no logramos el acuerdo o si logramos un acuerdo pero no es lo mejor para mí yo entiendo y comprendo que tengo esa alternativa que puedo ir y y y y hacerme y hacerme valer más y puedo ir y lograr lo otro el segundo punto es es ver oportunidades cuando uno está negociando por ahí uno de los grandes problemas es que estamos tan focalizados en que vos y yo tenemos que lograr el acuerdo que yo no veo otras oportunidades que hay ¿no? y a esto me refiero a otras oportunidades de negocio que este claramente son alternativas esas entender otras alternativas forzarme a buscar esas alternativas ¿no? entonces eso es es clave y lo decía oportunidades de negocio más que todo como esa alternativa no como una oportunidad algo que debíamos nombrar en la en la negociación sino esa 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 como negocio si yo estoy justamente en este momento estoy tratando de negociar estoy tratando de comprar una casa estoy tratando de comprar un auto estoy tratando de comprar una empresa estoy tratando de estoy tratando de negociar con vos estoy tratando de buscar un empleo estoy buscando eso bueno entonces es el momento de ver alternativas y eso es lo que te trae el VATNA te fuerza a crear la lista de alternativas buscar cómo las podés mejorar cómo podés trabajar entonces siempre te va a ayudar otro otro de la de para qué sirve esto si sirve para mejorar los acuerdos porque siempre estamos negociando hasta que llegamos a un punto en que nada se mueve y lo único que se va a mover es justamente si yo te digo mira vos me estás dando este cinco y yo y yo en realidad puedo obtener seis entonces y cómo y te muestro mi VATNA te muestro este vos ves que estoy muy bien preparado bajen esta hoja de preparación es fundamental entonces yo te muestro acá está todo y vos ves y vos decís sí es verdad tiene esto tiene el otro tiene el presupuesto tiene esto bueno entonces entonces hay algo que va a mejorar el acuerdo pues vamos a decir bueno está bien te doy seis ahora entiendo por qué comprendo bueno déjamelo ver te doy seis fundamental bajen esta hoja esta hoja está acá el link está acá abajo y suscríbanse al canal nuestro que les va a ayudar a aprender de distintos temas pero es todo negociación influencia y persuasión únicamente para líderes este canal es únicamente para líderes profesionales bien entonces una que te ha preparado te ayuda a mejorar el acuerdo eso es clave si quieres tener mejores acuerdos bueno trabaja mejor en cómo obtener una buena una muy buena alternativa una muy buena VATNA ¿no? otro punto que sirve esto sirve para generar confianza en vos mismo después de haber negociado más de diez mil contratos me doy cuenta lo fundamental que es durante el proceso de preparación en esta hoja durante el proceso de preparación y en mi nuevo libro sale todo es todo un capítulo como las distintas preguntas y cómo hacemos toda la preparación porque la preparación es la ejecución es fundamental el gran problema de la gente es que no es que no sabe negociar sino es que no se prepara ese es el problema y entonces y para el momento en que empezaron a prepararse se preparan a medida que van en la marcha y eso no es bueno pero te da confianza el VATNA te da como tenés poder te da confianza como te da una protección te da confianza en vos mismo en ti mismo y necesitas esa confianza es bueno para hacer preguntas es bueno para investigar más es bueno para compartir otras cosas así que la confianza es algo en uno mismo uno esos GAT uno que uno empieza a confiar y realmente valore lo que uno tiene es clave es clave porque uno sabe qué pedir y hasta qué punto no se va a ir moviendo porque el otro puede jugarte distintos trucos para moverte para hacerte mover el precio para comprometerte a que prometas más etcétera entonces siempre trabajar con el VATNA sirve para tener confianza en uno mismo otro punto yo creo que el VATNA es la mejor forma para que no aceptes algo que realmente no te mereces el VATNA es lo que te ayuda el VATNA es la pieza que bueno si no me das esto yo acá lo obtengo por tanto es la ambición cuando uno trabaja en ese VATNA uno lo tiene clara la ambición está tiene ese es mi BAN esa es mi alternativa si no logro tal y tal cosa yo me voy por esto entonces te ayuda a no aceptar mamarrachos no cometer esos errores y tener tu ambición viva no es cierto ustedes cuando vean acá en el logo en el logo si lo pueden ver ahí en el logo dice pasión presentar pasión hay que mostrar pasión cuando uno negocia contagia atención hay que prestar atención hay que escuchar bien hay que hablar con claridad para que el otro entienda fundamentalmente el tipo de lenguaje el tipo de 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 cosas que de lenguaje que estamos usando y ambición no ambición es la última la ambición tenemos que prestar ambición tenemos que no aceptar algo que no nos merecemos entonces nos sirve para mucho nos sirve para la protección para poder para adquirir otras alternativas para ver para ver mejor los horizontes para mejorar todo acuerdo porque va a ser el momento de cosas para tener confianza en nosotros mismos y por último quiero que anotes te va a servir para trabajar en el proceso de negociación muchas veces trabajar bien en el proceso de negociación es más importante que el regateo que lo que pedís que la negociación en sí el proceso seguir el proceso un proceso de negociación bien hecho siempre da muy buenos resultados por eso te invito a que veas el video del proceso las 13 etapas del proceso de negociación te invito a que bajes esto y te suscribas porque todos los días todos los días está saliendo un video nuevo de esto son de 7 a 10 minutos que te van a ayudar a mejorar en todo lo que es negociación influencia y persuasión para líderes Pablo Linsuay de acá del Instituto de Negociación les mando un fuerte abrazo no te olvides es muy importante y te sirve para mejorar tu proceso de negociación la confianza los mejores resultados las mejores alternativas el poder la protección lo obtenes trabajando con tu BATNA o el MAAN mejor alternativa al acuerdo negociado esta herramienta tan utilizada es una de las mejores herramientas del método de Harvard de la Universidad de Harvard se publicó en este libro en el CIDIA acuerdo en castellano se le dice MAPAM MAPAN que es la mejor alternativa posible acuerdo negociado pero el BATNA es The Best Alternative to Negotiated Agreement entonces para hacerlo simple ¿qué es esto? después que yo negocié después que terminaste la negociación o cuando estás durante la negociación donde ya sabes qué resultado vas a tener cuando estás en ese punto es donde vos comparas ese resultado que estás por obtener que si cerras lo logras con tu alternativa ese es el BATNA esa esa alternativa que tenemos acá eso es lo que tenemos que buscar por eso es tan importante este BATNA ¿no? y suscríbanse en el canal nuestro suscríbanse y compartan para la gente porque esto del BATNA trae mucho poder tiene muchas ventajas déjame que le cuente varios tips sobre esto ¿no? antes de contarles los tips quiero explicar algo acá la gente confunde la alternativa con la opción muchos de nuestros negociadores cuando vienen los cursos nuestros a trabajar con nosotros nuestros clientes confunden eso y son dos cosas totalmente distintas ¿por qué? porque la alternativa es algo como lo dije recién es algo que yo no lo muestro yo no lo muestro yo lo pienso yo comparo el resultado que estoy obteniendo con la alternativa que tengo pongamos por ejemplo un auto si yo estoy comprando el auto a vos te quiero comprar el auto si yo comparo me estás vendiendo el auto por 10 mil por 10 mil dólares pero yo tengo otro auto en 9500 el auto de 9500 es mi alternativa pero yo no te lo digo a vos ¿no? me lo quedo la alternativa me la quedo pero la opción es si yo estoy comprando el auto por 10 mil y pongo opciones de pagarte en cuotas de hacer esto de ¿no es cierto? de pagarte una parte ahora otra parte después son distintas opciones dentro del acuerdo distinto a la alternativa la alternativa es algo mío que yo no lo traigo a la mesa a no ser vamos a ver estrategia más avanzada que lo puedes traer pero la opción si lo traigo a la mesa entonces no confundan esa parte no, no no podemos mezclar eso es si yo el bana si yo negocio tengo un acuerdo ya vos ya ya por 10 mil dólares me lo vendes entonces yo comparo los 10 mil dólares tuyos con el otro auto que yo tengo por los 9 mil 500 entonces ¿cómo generar tu bana? ¿cuál es la mejor forma? la mejor forma es hacer un listado de acciones que tenés acciones que vos tenés si no logras el acuerdo conmigo y yo voy a hacer acciones si yo no logro el acuerdo con vos ¿cuáles van a ser acciones? ir a una concesionaria mirar en el diario buscar en internet son distintas acciones acciones que yo las fui haciendo y dentro de eso busco la mejor y justamente tengo una vos me ofreces el auto por 10 mil pero tengo una mejor alternativa por 9 mil 500 con la misma cantidad de mil de kilómetros etcétera etcétera entonces esto es lo fundamental que tiene el bana es todos tenemos que generar un pequeño bana tenemos que estudiar el bana antes de ir a una negociación porque te da poder el bana te da una posibilidad de generar ese poder de decir bueno yo sé que tengo a 9 mil 500 entonces estoy cómodo de seguir pidiéndote más porque yo si no me conviene irme al otro por eso te da el poder de estar cómodo de confianza de tener flexibilidad dentro de la mesa porque sabes que tenés otras alternativas bueno no se olviden de eso y suscríbanse y compartan el video otro punto otro tips estudia el bana de la contraparte si yo puedo ver cuántos autos hay en el mercado porque veo y veo que hay muchísimos autos yo sé que a lo mejor vos este al auto donde lo tenés lo tenés muy demasiado alto entonces yo veo tu bana puedo estudiar puedo analizar tu bana otro tip que les quiero dar no lo revelen no digan el bana tuyo la alternativa tuya no la digas no la digas a no ser que sea que ya que ya llegue a un punto en que sea necesario porque ya estamos muy cerca entonces pero si no cuál es el problema de decir el bana que si yo te digo el bana vos me lo podés usar veamos el ejemplo de que hablamos del auto vos me estás ofreciendo el auto de 10.000 y yo lo quiero pagar a 9.500 y yo te digo mira acá tengo acá tengo el auto el mismo auto que el tuyo que está a 9.500 ah dice déjamelo ver a ver si a 9.500 y mira y dice bueno está a 200 a 200 kilómetros de acá cuánto te va a costar eso entonces él puede elaborar en tu bana y eso es decisión tuya es tu información vos elaboraste vos trabajaste en eso no tenés que estar regalando tu tiempo entonces cuidado cuando revelamos nuestro bana Roger Fisher el autor del CDA acuerdo no sé si es Roger el primero Roger fue profesor mío en la universidad de Harvard y él siempre decía que preferís vos tener si vas a una negociación con tu jefe preferís tener una pistola una 9 milímetros decía una 9 milímetros y tenerla escondida para pedirle un aumento de sueldo o preferís tener una carta una carta de la competencia una oferta de la competencia no es cierto de tu jefe donde te ofrecen más dinero para irte a trabajar con ellos qué es mejor qué tiene qué tienes más fuerza qué tiene más poder obviamente todos sabemos lo que más poder va a tener en mi negociación la carta la oferta esa oferta que yo si no nos ponemos de acuerdo me voy a trabajar con el competidor de mi jefe se dan cuenta la pistola no tiene poder porque me voy a poner a disparar amenazarlo dame el aumento si no te pego un tiro no y le gustaba hacer porque realmente tiene ahí vemos el poder que tiene trabajar y descubrimos que generar un VATNA no es simple no es tan fácil así que tienen que ponerle trabajo los buenos negociadores invierten tiempo en esto invierten porque saben que esto te sirve para todo el momento en que estás en la negociación te sirve para entenderte a vos mismo qué es lo que querés cuáles son tus intereses y viste y van cambiando porque a lo mejor en el momento yo prefiero pagar esos 500 dólares más comprarte el auto y no y no manejar 200 kilómetros para ir a buscar el otro auto a quién sabe uno se depende depende de muchos otros factores por eso VATNA Best Alternative to Negotiator Agreement no se olviden es una alternativa busquen no se confundan con los precios con opciones es la alternativa suscríbanse al canal porque nuestro libro está saliendo el próximo mes o el mes que viene ahora en verano de acá de los Estados Unidos sale el libro nuestro está en edición los invito a que lo vean y todos estos detalles van a estar ahí lo hacemos muy simple pero es práctico es práctico para ejecutivos para gente que realmente necesita la negociación para generar resultados no para pasar un examen ¿cómo podemos negociar? sin poder sin poder pero con estrategia ¿cómo podemos lograr una negociación que sea ganar-ganar incluso más ganar-ganar pero que que podamos maximizar nuestros nuestros objetivos nuestro beneficio y que el otro gane acuérdense que la idea de ganar-ganar solo no es lo que estamos buscando acá si estás acá vos si estás acá en este grupo en el instituto de negociación es porque sos una persona que quiere maximizar lo que puede ganar no sos mediocre ¿no es cierto? los mediocres que van a otra página ¿no? que van a otro YouTube tenemos que maximizar lo que nuestra empresa lo que nuestra familia puede lograr tenemos que darle un buen buen trato al otro ¿no? ganar-ganar no tomar advantage ventaja del otro pero sí ganar entonces ¿cómo cómo hacer esto? primero dos cosas quiero aclararles una es los tiempos cuando nosotros estamos negociando sin tener un buen BATNA el BATNA que es lo que es best alternative to a negotiated agreement es la alternativa opciones son cosas que yo las pongo en la mesa y vos me las pones vamos las analizamos todo pero el BATNA es algo que no lo ponemos en la mesa es una alternativa que si yo no logro el acuerdo con vos yo me voy y lo hago con alguien con alguien más porque no no hay acuerdo entonces voy y lo hago ese es mi BATNA ¿qué pasa? cuando no tenemos poder ¿por qué es el poder? ¿cómo podemos analizar eso? el poder es porque no tenemos un buen BATNA si vos tuvieses un buen BATNA pues si tenés la posibilidad de irte entonces si te sentas y decís mira Juan si no me das esto yo me voy con tu competidor ahí sí si no me das esto yo me voy cierro el negocio con esta otra empresa si no podemos lograr esto lo logro con otra gente entonces porque yo trabajé y tuve el BATNA primero de todo los BATNA no son fáciles de hacer estamos acá yo estoy de viaje estaba en un hotel estamos en San Carolina justamente trabajando en un BATNA para un cliente estamos trabajando y te lleva tiempo inversión de tiempo gente viajes hablar con otras ¿qué alternativas tenemos a este acuerdo? entonces primero de todo pensá en eso ¿qué BATNA tenés? y hay BATNA que a veces son muy débiles pero tenemos que ser inteligentes déjame que te cuente una historia de 1912 en 1912 había un un presidente candidato a presidente de los Estados Unidos de Theodoro Roosevelt él había sido presidente y se postula de nuevo porque estaba muy enojado con lo que estaba haciendo el actual presidente entonces dice se postula de nuevo se pone de nuevo cuando está en la parte final en la parte final de la campaña está faltando una semana dice bueno como estrategia final iban a mandar 3 millones de folletos con la foto de él iban a mandar a todos lados entonces hacen imprimir los folletos está todo entonces el gerente de campaña el director de campaña está contento con los folletos y miran y tiene la firma la foto de Theodoro tiene la firma de un de un estudio fotográfico el que sacó la foto y dice ¿tenemos permiso de esta persona? ¿cómo permiso? ¿tenemos el permiso por ahí escrito? no, no lo tenemos o sea que no tenían permiso y estaban utilizando una foto sin permiso ¿qué le podía llegar a costar a la campaña? para darle unos números le puede costar un dólar por foto eso es lo que el fotógrafo puede pedir un dólar por foto habían hecho 3 millones o sea que son 3 millones de dólares en 1912 hoy en día hagan de cuenta que entre 80 a 100 millones de dólares ni siquiera hoy en día alguien podría pagar eso por mandar la foto final entonces ¿qué pasa? ¿cuál es el barna de esta persona? no tiene tiempo porque tienen que lanzar los 3 millones de folletos ya se hicieron y no tienen el permiso o sea que si sería un kamikaze mandar el follo tienen que hablar con esta persona tienen que hablar con el fotógrafo y ahí es donde quiero que piensen cómo pensar afuera de la caja cómo pensar out of the box cómo cómo solucionar este dilema porque el barna ¿qué le va a decir? che mira este te tenía que pagar 3 millones pero te iba a pagar un millón que sería como 30 millones 20 millones de dólares no los tenían no los tenían o sea que fue un error enorme de la campaña del director de campaña y se ve con que no tiene ni tiempo ni dinero entonces ¿cómo haces eso? entonces para vos que me decís sí, no bueno yo no tengo poder fíjate cómo hace cómo resuelve eso con estrategia lo que hizo fue esto en 1912 obviamente no había teléfono entonces le agarra y le escribe un telegrama dice señor fotógrafo estamos considerando utilizar una foto para el cierre de la campaña la foto que elijamos ¿no es cierto? va a ser muy buena publicidad para el fotógrafo porque estamos planeando hacer 3 millones de fotos con urgencia díganos cuánto usted podría colaborar para la campaña de esa forma tomaríamos la decisión si utilizamos su foto muchas gracias por favor conteste urgente director de la campaña Theodore Roosevelt y lo envía ¿y saben la respuesta? la respuesta el fotógrafo ve eso y dice oh por dios va a ser 3 millones en todo el país va a estar mi nombre o sea de estos tipos lo están haciendo en mi nombre entonces agarra y va al telegrama y manda un telegrama diciendo yo nunca hago esto pero podría contribuir con 250 dólares muchas gracias bla 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 y ahí nomás ahí cerró perfecto 250 o sea que que el director de la campaña pasó de no tener ¿no es cierto? nada pasó a tener no solo esto sino 250 dólares entonces uno dice que no es ético claro que es ético fue un error no hace falta mostrarle al otro la debilidad ¿y saben por qué les digo negociar sin poder y con estrategia? porque mis clientes espero que vos no seas y si soy uno de mis clientes vos sabes tengo muchas veces quieren o estás utilizando creo que vos estás utilizando a la contraparte como el psicólogo como el hermano mayor hoy mirá que sé yo que yo no que no es justo que que fijate que porque yo quiero ser honesto esta persona el director de la campaña no fue deshonesto él tampoco tenía que mostrar la debilidad que él tenía y muchas veces nos pasa entonces te pido la próxima negociación tuya no muestres tu debilidad no vayas al otro a decirle oh mirá que soy yo que yo soy un pobrecito que la empresa nuestra que usted vos sos tan grande o esas cosas que al otro no le interesa la verdad es que el otro tiene sus problemas y él quiere resolver sus problemas y te quieren a vos para que trabajar en conjunto no te quieren a vos para que vos le comentes todas las lo pobre que son lo esto lo otro que no lo otro tiene come on gente por favor se lo digo siempre a todos nuestros clientes nosotros no tomamos gente así que siempre está llorando el otro entonces ustedes se fijen dos errores acá uno es los tiempos muchas veces no tenemos un banda bueno pero tenemos que negociar yo tengo clientes nosotros estamos trabajando con clientes hace dos años para negociar nuestro banda en cuanto tengamos el banda bueno nos vamos a sentar a negociar pero todavía no podemos bueno y estamos trabajando y lleva tiempo y lleva inversión como les digo estoy acá en South Carolina lleva es una inversión trabajar en eso hasta que nosotros y bueno se logran acuerdos ¿qué tal olas? se logran acuerdos entre el camino en el camino se logran acuerdos si se llevan pero la ansiedad cuando uno tiene bajo poder es muy grande no pero no no vayas si le digas no te olvides de eso primero los tiempos no porque vos quieras negociar la semana que viene vas a poder negociar la semana que viene no a lo mejor puedas negociar un acuerdo que no sea el óptimo y empezar a trabajar eso empezar a buscar muchas veces escucha esto toma nota muchas veces vos vas a negociar con alguien para aprender más del tipo de industria y cómo trabajan y cómo hacen y así obtengas un acuerdo que no sea tan bueno ya metiste el pie en esa industria ya empezás a entender quiénes son los competidores de él o de ella y empezás a trabajar eso hay que hacer para que el año que viene te sientes con autoridad o los dos años te sientes con autoridad y ya conozcas más pero es trabajo es trabajo negociar bien es trabajo y se acuerdan que yo les digo vamos y negociemos no es ganar ganar maximicemos maximicen las utilidades que ustedes pueden por el valor que ustedes traen a la mesa si vos estás esperando un año para traer valor para entender para entender cómo juegan y bueno por qué no vas a reclamar el máximo valor que tu empresa se merece por qué vas a tener que darle el valor a la otra parte después de todo se lo merece tu empresa ese es el punto no se olviden de eso se puede negociar sin poder tenemos que trabajar y piensen piensen distinta algo que les va a servir es buscar a gente que no esté involucrada en el negocio de ustedes y tírenle el caso nosotros lo hacemos siempre tírenle el caso ni siquiera yo traigo gente traemos gente en el estudio nuestro traemos gente ni siquiera le comentamos los nombres pero decimos che ¿qué haría en esta situación? y escuchamos cosas totalmente ridículas y empezamos a tomar ah bueno podemos hacer esto empezamos a tomar y de ahí hilamos cómo vamos a encarar el caso ¿no? entonces nunca se olviden se puede se puede se puede negociar sin lo que no se puede es utilizar a la contraparte de psicólogo y de decirle lo pobrecito que sos y tratar de ir mañana a lo mejor mañana si tienes que negociar y no vas a hacer el acuerdo óptimo a lo mejor mañana no vas a obtener lo que realmente vos podrías obtener pero estás poniendo tu pie estás empezando a conocer empezando a entender cómo se juega el juego y empezás a trabajar pero yo quiero que nunca te olvides de que se puede negociar sin poder empecemos a trabajar y vamos a hablarlo más de este tema lo vamos a hablar más en otros videos hay varios pero el BATNA es fundamental la alternativa que es el BATNA con las opciones que mucha gente la confunde y vamos a comentar más porque hay otras formas en hacer coaliciones la coalición es un elemento también pero no me quiero adelantar quiero darle ese mensaje ¿les gustó la historia? ¿vieron la historia de 1912 Roselbel Teodoro Roselbel fue el candidato a presidente había sido presidente antes pero ustedes ven cómo podemos solucionar el problema ven cómo podemos solucionar la gente se cree que porque no tenemos poder no podemos negociar no, no, no al contrario si vos crees que no podés como lo dice Henry Ford dice si vos crees que no podés tenés razón y si vos crees que podés también tenés razón entonces el tema está en que vos tenés que ver que vas a poder cuando es distinto tenemos que hablar tenemos que armar la estrategia siempre siempre anda a negociar con estrategia y lo hagamos siempre y te lo repito prepárate 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 la preparación es clave no 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 de del gerente de la director de la campaña de negociar este extraordinario acuerdo que logró ¿no es cierto? sin haberse preparado se preparó el equipo ya se había cometido un error pero él se preparó para mandar ese telegrama y la parte de ética es totalmente ético el otro el fotógrafo no tiene por qué saber si ya los imprimiste o no la última es una pérdida de él o no, es más es político, a lo mejor ni siquiera le iban a pagar los 3 millones uno que sabe, pero el tema está en que cuando uno va a negociar tiene que ser muy inteligente y no tenemos que el mindset la cabeza nuestra, porque tenemos la debilidad del poder y ya todo es débil eso es un error, te pido por favor mañana, hoy, cuando estés negociando no entres ya perdiendo porque no vayas para eso prepárate más Pablo Linzwein, Instituto de Negociación inviten gente y comparten el video por favor y por favor escríbanos que les parece el video, que les gusta les gustó la historia, les interesa más aprender sobre influencia, negociación cómo lograr, cuáles son las estrategias porque mucha gente se cree que negociar, hoy en día negociar una de las habilidades más importantes para todos y bueno, para todos los hispanos yo soy de Argentina muchos saben me fui de Argentina y bueno y hoy que tenemos la posibilidad de compartir por eso armamos este canal lo armamos acá en YouTube lo armamos en Facebook busquenos Instituto de Negociación y a todos los hispanos quiero compartir algo que me hubiese encantado haberlo podido tener a mi alcance tenemos que aprender a comunicarnos mejor a charlar a discutir tenemos que estar más calmados estas estrategias estas tácticas que otra gente sabe te hacen sentirte mejor en la mesa te hacen no abandonar la mesa tan rápido o no ir rindiéndote o tener la estrategia de que sí hoy en día sí, hoy no puedo negociar gracias Dario hoy no puedo negociar Dario vos sos más fuerte que yo hoy pero el año que viene voy a poder negociar con vos el año que viene vamos a poder sentarnos y voy a poder lograr lo que a mi empresa le conviene a mi familia y a lo que vos es como cuando hablamos de Roger Fisher Roger Fisher era mi profesor en la Universidad de Harvard yo fui a Harvard Law School a la Universidad de Derecho y él es el autor del libro el sí de acuerdo él siempre decía ¿qué es más fuerte? cuando tenés una oferta de trabajo ¿qué es más fuerte? ¿negociar con una pistola acá? que te pone una pistola una 9 milímetros te pone negociar con una 9 milímetros ¿es más fuerte negociar con una 9 milímetros? ¿o es más fuerte negociar con tu jefe en vez de con una pistola negociar con la oferta de tu competidor? decirle a tu jefe Dario supóngase Dario es mi jefe Dario acá tengo la oferta de tu competidor Dario me voy para ellos porque ellos me están ofreciendo esto ¿qué es más fuerte? obviamente ¿qué es más fuerte? la oferta tener una oferta pero Dario vos y yo sabemos que para tener esa oferta es trabajo es reunirme con tu competidor es 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 preparar mi mi currículum es enviarlo a muchas es tener esa reunión hay un montón de trabajo detrás a lo mejor me llevo seis meses hasta que me pude reunir con el competidor con el competidor de Dario para que ellos me den una oferta y que me la pongan por escrito ¿no? bueno ahí está y yo no me quiero yo quiero seguir trabajando con Dario pero Dario va a ver que yo tengo más valor y a lo mejor Dario ahora me respeta más porque nadie te va a respetar menos si tenés una una oferta al contrario la gente se cree no bueno pero que va a pensar de la lealtad no de la lealtad no tiene nada que ver che mira este necesito tengo mis hijos que van al colegio mis hijos que van a la universidad mis hijos que van a esto necesito más dinero mi señor necesitamos más dinero entonces bueno envié un contacto me hice una reunión con esta gente nos hablamos pero yo no me quiero ir Dario yo no me quiero ir pero la oferta me están ofreciendo un 20% más Dario hay alguna posibilidad porque es para mí eso pues sabes Dario que duro trabajo para vos pues sabes que amo trabajar con vos una persona que no por la lealtad que te tengo Dario quiero que vos tengas la posibilidad de decirme si me quedo y cuánto sería porque necesito realmente más dinero y que se va a enojar Dario claro exacto no se va a enojar va a decir ah bueno bárbaro ahí Dario nos dice totalmente coincido claro hay forma no podemos estar regalando y dando cosas lo que es tuyo es tuyo no se olviden negociamos el ganar ganar hay gente que el ganar ganar es cerrar el acuerdo el ganar ganar es no cerrar el acuerdo el ganar ganar es que el otro gane para que haya una implementación pero que yo pueda haber creado valor en la negociación maximizado valor eh Hernán miren aquí está Hernán que tal Hernán gente de alto calibre está viendo el video les mando un fuerte abrazo no se olviden de compartir Hernán muchas gracias por tu apoyo Darío un fuerte abrazo Juanjo y bueno gracias por las preguntas Manuel Diana este Rodríguez muchísimas gracias por las preguntas les mando un fuerte abrazo quería dejarles ese mensaje Pablo Linsuain de Instituto de Negociación muchas gracias por seguirnos escriban comentennos que otras cosas les interesa les gustó la historia qué tipo de cosas es y bueno y no se olviden mañana anda a negociar y no le digas no uses a la contraparte como psicólogo ellos no tienen que saber por qué vos sos más débil muchas gracias hasta luego